La Auditoría Superior de la Federación corrigió la cifra que ofreció sobre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México y ahora indicó que suspender la obra costó 113 mil 327.7 millones y no 331 mil 996, como lo mencionó en un primer análisis. 93 mil 204 millones correspondieron al concepto de inversión ejercida en la construcción del proyecto y terminación anticipada de los contratos.